Hola, Néstor Rullé, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿He mentido o más o menos la cosa era así? Sí, sí, la verdad es que, digamos, la Argentina tiene un grave problema, digamos, no proyecta a largo plazo. Siempre se ha manejado con el cortoplacismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos en una producción, como la lechera, donde necesitas una proyección de 5, 6, 7 años, y bueno, es muy difícil manejarse. Entonces, sufrimos en el 2001, 2002, sufrimos unas consecuencias muy, muy grandes y bueno, ahora estamos sufriendo las mismas consecuencias y todo porque, ya te digo, no hay una política lechera que de alguna manera restablezca reglas de juego clara y se pueda trabajar con toda tranquilidad produciendo más, ¿no? De 1,40 a lo que se habría ofertado sería 1,70 y lo que está pidiendo hoy un productor serían 2 pesos. Sí, sí, lo que pasa es que nunca se aumentó. El tema es así. Yo recibí en marzo del año pasado, para que ustedes tengan una idea, un peso con 60. Sí. Después bajó a 1,40, pero nosotros ya habíamos cobrado un peso con 60. Ah, perfecto. ¿Entendés decir que tuvimos una merma? Sí, sí, sí. Por eso nosotros lo que le reclamamos al gobierno es lo siguiente, si hace un año ganamos 1,60, ahora no podemos estar cobrando 1,50, 1,55, porque nuestros costos aumentaron el 28, el 30%, esa es la realidad. Y el gobierno que usó de alguna manera a ciertos grupos de productores para firmar un acuerdo en marzo, donde firmaron un acuerdo donde dicen, no, vamos a aumentar el 7% en marzo y el 7% en agosto. Toda mentira, porque no se cumplió ese acuerdo, nos siguieron pagándose 1,55, y no solo no nos aumentaron el precio de la leche, que es totalmente necesario, sino que al mismo tiempo están tendiendo a bajar. Por eso nuestra manifestación y nuestra bronca, porque hubo empresas lácteas como en el norte de Santa Fe, Verónica, Williner, donde habían ya avisado una merma de 5 centavos el litro de leche. Y bueno, esa fue la reacción rápida de los productores y la reacción que vamos a tener indiscutiblemente porque es un sector que tenemos un gran don de pertenencia y tratamos de no salir del sector. Digamos, yo te comentaba la otra vez que no dejaría de hacer trambos, por más que lo achicaría, pero no dejaría porque hay un don de pertenencia muy grande. Bueno, ahí está el grave problema, queremos seguir produciendo y no tenemos la posibilidad. Qué bárbaro que es nuestro país, ¿no? Un productor que quiere seguir produciendo más no lo puede hacer en esta Argentina, ¿no? Bueno, el grave problema que hay, ya te digo, el problema que hay es que nosotros hace 10 años que estábamos produciendo 10.000 millones de litros de leche, es decir, que no aumentaba la producción en Argentina por estos vaivenes. El año pasado, que nos fue relativamente bien por un tema de temperatura y de un clima seco donde la vaca empezó a producir más, habríamos llegado a producir prácticamente un 15% más, digamos, de 10.000 millones de litros, el año pasado llegamos a producir 11.500 millones de litros. El grave problema es que ese excedente productivo no se sacó afuera. ¿Por qué? Porque el mercado interno siempre consume 8.000 millones de litros de leche. Sí, sí, sí. Si vos cargas más leche al mercado interno, y bueno, se deprime el mercado interno. Y eso es lo que sucedió. Por eso lo que, por ahí uno se plantea, che, nosotros queremos producir más. Y en la Argentina conviene producir más, conviene dejar saldos exportables, porque en definitiva después el gobierno, con las trabas que te pone a la exportación, con este precio máximo que te pone a las lácteas, a los productos lácteos, que en definitiva después no se cumplen, porque si uno ve lo que está pasando en la góndola, no lo podés creer. Sí, es cierto. Vos, vos date cuenta que a nosotros nos pagan un peso con 50, un peso con 55, y la leche en Sachet, que no me diga que tiene gran valor agregado, no tiene nada, vale 5 mangos, ¿eh? Sí. Una cosa de no creer. Entonces, la conclusión es que decir, che, vamos a producir más leche con este gobierno, yo me animaría a decirte, sería muy cuidadoso, porque si te sobró fuerte el mercado interno, la industria láctea después está tranquila y no te quiere pagar más, y bueno, estamos en la situación que estamos hoy, ¿no? Néstor, y si tomamos como valor un litro de Coca-Cola en comparación a un litro de leche, más todavía el margen, ¿no? Y lo que significa... Ni te digo, ni te digo, un litro de agua, un litro de agua, que solamente está envasada. Sí, es cierto eso. Que vos date cuenta que el agua la saca de afuera, digamos, un recurso natural, y vale más que la leche. Ahora, fijate en el queso, por eso yo digo que esta intervención de los mercados que hace el gobierno nacional con la excusa de la defensa de la mesa de los argentinos, y bueno, hay que decir la verdad, fue un fracaso, era un fracaso, porque si vos con 10 litros de leche, estás produciendo un kilo de queso sardo, y a vos esos 10 litros te pagan 15 pesos, y un kilo de queso para rallar, ¿cuánto está? 70, 80 pesos. Lo mismo sucede con el pan. ¿Vos sabés que con un kilo de trigo se puede producir un kilo de pan? Con lo que produce de harina, un kilo de trigo, que son 750 gramos de harina, se produce un kilo de pan. ¿Sabes cuánto me pagan a mí la harina? El trigo, perdón, 65 centavos. ¿Cuánto está el pan? Y bueno, pero así le fue al gobierno, aquí en nuestra zona, el 80% menos de siembra de trigo. Bueno, pero es terrible, es terrible porque es algo exportable que no sacamos afuera. ¿Para qué? Vos fijate en la leche, ¿para qué sobreofertamos en estos 5 primeros meses del año, 6 primeros meses del año, casi 600 millones de litros de leche? ¿Para qué lo sobreofertamos en el mercado interno? Sí, sí, es cierto. Si en vez de sobreofertarlo en el mercado interno lo hubiéramos exportado, hubieran entrado a la Argentina 300 millones de dólares. En un país vos date cuenta que el gobierno no te quiere abrir las importaciones, ni de pañales, ni de remedio, por 10, 15, 20 millones de dólares. Cuando dejamos de exportar 300 millones de dólares en el sector lácteo, cuando dejamos de exportar, vos date cuenta la cuota Hilton, la incumplimos nuevamente, incumplimos prácticamente 15.000 toneladas de cuota Hilton y al país no le ingresó 200 millones de dólares. Y estamos luchando para que nos dejen entrar remedio por 15, 16, entonces hay cosas que no se entienden. Y es lo que te digo, porque en definitiva, si esto ayudaría a alguien, bueno, perfecto, pero estamos pagando el queso más caro que en Europa. En Europa un queso sardo vale 2 euros, acá 14, 15. Estamos pagando el pan, el pan lactal, está más barato en Inglaterra, yo estuve hablando con gente que está en este momento en la Olimpiada, está más barato en Inglaterra que en Argentina. Es barbaridad. Y bueno. Néstor, este reclamo de frente a las usinas lácteas, ¿puede dar resultado? Mirá, lo que nosotros, mañana hay una reunión de la Mesa Nacional de Lechería con el Ministro Jaguar, que nos dijo, che, mirá, la única solución que tenemos es que el gobierno no funciona ante esto porque las industrias lácteas, según ellos, no pueden hacer nada. Bueno, veremos cuál es la reacción. Ahora, yo tampoco quiero vivir de subsidio, ¿eh? Yo no quiero vivir que me den 20, 30 centavos. Después van a salir en los títulos, le dieron al campo 20 centavos por litro de leche. Sí, sí, sí. Yo no, yo quiero que me paguen lo que corresponda. Nada más. Que le diga a la industria láctea, che, ustedes vendan el queso a tanto, y al supermercadismo le digo, che, no vendan el queso a 70. Sí, 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 lo podés vender a 50, o lo podés vender a 60, ¿no? ¿Viste? Entonces, yo lo que quiero es que se arregle esto, pero que se arregle dentro del sistema del mercado y comercial. Que no me vengan con subsidio, porque después los subsidios y compensaciones los agarran los vivos, es el problema que hay, se acomodan, se pagan de más, y en definitiva, todos los argentinos empezamos a dar para de plata, ¿viste? Es cierto. Néstor, le agradezco su gentileza de habernos atendido. No, al contrario, un abrazo. Que pase usted un buen día. Gracias. Hasta luego. Néstor Rullet, dirigente del campo, a la vez productor de leche, y bueno, con esta situación, pero vamos a completar.